A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, viene de su radio, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, swing, swing Pinto la cadera, pienso la cadera, pienso la cadera, pienso la cadera A la derecha, 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 a la izquierda Zul, zul, zul Yo de grasa, ahí sí hay sweet Pa'candy